Papi, y los terrenos que tengo allá en el sur también. ¡Ay, Julio! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, hijo! ¡Ay! ¿Cuánto te extraño, padre? ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julito! ¡Julio! ¡Ay! ¡Julio! ¡Te quiero! ¡Ay, Julio! ¡Ay, hijo! ¡Ay, Julio! ¡Ay! ¡Te llevo a la muy profunda del corazón, padre! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Pues la gran puta, si da miedo! ¡Ay, Julio! ¡Las tapas las dejé de arriba! ¡Holga! ¡Jolín! ¡Oí como le haces este coso, ve! ¡Todavía son los de principios! ¡Ah! ¡Todavía son los de principios! ¡Ay, hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Todavía son los de principios! ¡Así fue en serio! ¡Oh, my God! ¡Tenemos que ver este video, madre! en el que me daba y cuando va a ver lo peor te dije y mi hijo lo mira para el suelo pues deje las tapas de arriba y las iba a ir a entrar en eso pues están metidos ya que dije que no venías para ahora y eso fue todo nada nada ya no no la hice el punto es ese que estaba partida ya mostré enxar quiere ver el video ¿Qué tú compras? no lo sé jajame que volvía luego el caral Gracias por ver el video.